Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Qué bueno tener noticias importantes en esta Cali Ciudad Deportiva Mundial de Bolo Máster. Qué bueno, del 5 al 15, vemos al presidente de la Federación Colombiana de esta disciplina, Dr. Falcón, nos alegra saludarlo y bienvenido por esto, Lares. Muchas gracias a ustedes también, porque sin ustedes no sería posible lograr lo que pretendemos y yo creo que es una bonita oportunidad y un buen reto para proyectar a través de este Mundial Senior y Super Senior lo que es Cali, el Valle y Colombia. Bueno, refuerzan todos estos eventos internacionales, estamos en pleno Juegos Nacionales en nuestro país y desde luego Cali es la subseja principal, pero se involucra el Bolo también con este evento internacional. Hablemos un poco de quiénes van a venir, cuándo va a ser, detalles del evento. Sí, mi señor, en este momento tenemos confirmado más de 25 países, más de 170 deportistas. No es fácil un evento de estos, pero es una bonita oportunidad y un gran reto, como decía, como ciudad y como país. Vienen, como la categoría de Senior, Super Senior, vienen deportistas ya retirados por razones obvias por su edad, pero con un buen y alto desempeño actualmente, es decir, vienen campeones mundiales y va a haber muchos palos, como decimos en el bolo, es decir, va a haber buen nivel. ¿Esto incluye a veramente hombres o también incluye mujeres? Hombres y mujeres, ambos géneros. ¿Tentativamente cuántos países podemos ver aquí en Cali? Yo, allá hay 25 confirmados, yo digo que se pueden acercar a los 30 países. Y son países que son bolicheros, es decir, no va a venir un país que apenas va a venir a... porque saben que es un mundial, es decir, la gente no va a venir solamente a participar, vienen a ganar. Y Selección Colombia ya concentradita, ¿no? Sí, señor, venimos trabajando, ellos, nosotros, el proceso de Selecciones Colombia, los selectivos los hacemos a principio de año, entonces ya se conocen todas las categorías y tienen eventos preparatorios, competencias y ya en estos días ya estamos desafinando ya para estar a punto para la competencia. Qué bueno, lo aprovecho, doctor Falcón, para que usted mismo haga la invitación a todos quienes estén viendo esta nota para que asistan precisamente a la bolera mundialista. Sí, mi señor, no, la invitación es para todo el mundo, para el público en general y para todos los actores públicos y privados que tenemos, digamos, de alguna manera alguna responsabilidad en sacar esto adelante y la invitación es que cada uno desde su rol aporte porque esto es un gana-gana de ciudad y de país. Ahí están, las buenas noticias del bolo en Logros para Contarlo. ¡Gracias!